La cuadrilla de Atúnez iba por el mar. Apareció un barco que venía a pescar. El José de los Atúnez le preguntó al capitán. Para que marquen los pais de capturar. Somos los de Calvo, marca mundial. Para el carro, no me digas más. Y fueron al paso, castazo y bayazo. Para que tú te lo comas en tu hogar. No sé, esto parece que ya lo estamos terminando. Y ahora lo entiendes y pese esto con una nave. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!